El reloj marcaba las 21 horas del jueves 19 de marzo. En distintos puntos de la ciudad e incluso en redes sociales el desconcierto era evidente. ¿Se trataba de una emergencia o se debía evacuar? Pasado 45 minutos, Atofagasta Televisión replicó las primeras declaraciones oficiales. La única manera de que estas se hayan podido activar fue que alguien las tiene que haber activado en el lugar donde estas estaban situadas. El sistema puede haber sido activado de otro lado, pero eso es un conocimiento que solamente lo tiene personal de ONEMI. Ahora, personal de ONEMI en esta dirección regional no registramos emergencia, ni hicimos en campo lejano, ni tampoco presente. No, no es un error, es una activación que no fue hecha por personal de ONEMI. En la instancia, el director regional subrogante se refirió además a las críticas advertidas por el exinterino a propósito del mantenimiento y el tiempo transcurrido tras la última prueba de las sirenas de tsunami. Sí se realizaron pruebas desde el nivel central con la Jefatura de Telecomunicaciones que fueron pruebas insonoras, digamos, haciendo mantención a este sistema. Las sirenas se puede bajar el volumen, digamos, y hacer una serie de pruebas, digamos, y algunas que son insonoras. A esa altura, algunos ya hablaban de un error. Viernes 20 de marzo, 8.30 de la mañana, y la autoridad daba cuenta de los próximos pasos a seguir. Nosotros, en todo el trabajo investigativo que se realizó anoche, que se sigue haciendo durante la mañana con equipo especializado de telecomunicaciones que viene desde el nivel central, es que estas alarmas se pudieron haber activado desde manera remota a través de una repetidora fuera de la ONEMI. Episodio que ahora deberá buscar responsabilidades para determinar qué ocurrió durante la noche del jueves.